En el quejo del reino manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Primero, señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción, en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva España! Primero, señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción, en el recuerdo a Franco, era el 22 de noviembre de 1975. Las cortes españolas se habían engalanado para recibir el juramento de Juan Carlos de Borbón y Borbón y proclamarle rey de España. Franco pensó que al morir dejaba atado y bien atado el continuismo del régimen en la figura del sucesor. Pero ya en su primer discurso tras la proclamación, don Juan Carlos expresó con claridad su apuesta por las libertades. El rey quiere ser lo de todos a un tiempo y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición. Que hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco, porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Esta clarísima declaración de principios fue acogida con reserva por la mayoría de los procuradores de unas cortes que pertenecían al antiguo régimen. Pero cinco días más tarde, la plaza de Oriente de Madrid, que tantas veces se había llenado para vitorear a Franco, mostró en esta ocasión su apoyo al rey. Nadie duda a estas alturas de que el rey fue desde el primer momento el motor del cambio político en España, el valedor de una transición hacia la democracia. Y junto a él, primero como profesor de Derecho, como consejero después y como hábil estratega finalmente, desde su cargo de presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Mirá. Sin él, don Juan Carlos difícilmente hubiera podido encarar las reticencias del presidente del gobierno. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... El mismo que había anunciado al país la muerte de Franco, con lágrimas en los ojos. Arias Navarro nunca se recató al comentar que a los diez minutos de hablar con el rey, se aburría como con un niño. Pero la decisión estaba tomada, había que sustituir a Arias. Primero se le aisló en el seno de un gobierno que él mismo había pactado, a cambio de su continuidad y que era mucho más permeable a una reforma política. Después, don Juan Carlos, en la primera visita oficial a los Estados Unidos, a los seis meses de su coronación, declaró ante el Congreso norteamericano su deseo de que España caminara hacia una democracia parlamentar. Al mismo tiempo, la revista Newsweek publica un artículo en el que se desvela el poco entendimiento que existe entre el rey y un jefe de gobierno que se resiste a abandonar el pasado. Finalmente, el 1 de julio de 1976, el rey cita a Arias y le pide su dimisión. No hubo queja del comportamiento del hasta entonces jefe de gobierno y don Juan Carlos premió su renuncia con un título nobiliario. Esa misma tarde, el Consejo del Reino se reúne para presentar al rey una terna de la que saldrá elegido el nuevo presidente. En la lista va Adolfo Suárez, uno de los ministros más jóvenes del gabinete, como acompañante de dos nombres prestigiosos, Gregorio López Bravo y Federico Silva Muñoz. Ante la sorpresa general, el rey elige a Suárez. Joven, de procedencia falangista, dispuesto al cambio y con demostrada capacidad política, Suárez encajaba a la perfección en el retrato robot de la persona que debía sustituir a Arias. Frente al escepticismo que provocó su nombramiento, Adolfo Suárez dejó bien claro desde el principio los objetivos que inspiraban su gobierno. El establecimiento de un sistema político democrático, la concesión de una amnistía política y un proyecto de reforma constitucional que sometida a referéndum culminaría en la celebración de elecciones generales. Así como guardar secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros. Adolfo Suárez posee dotes de juventud, inteligencia y energía. Desde que fue elegido el 1 de julio hasta finales de ese mismo año, 1976, los acontecimientos se suceden en un calendario muy apretado y perfectamente estudiado para conseguir la reforma política. Durante el verano se promulga una amnistía que devuelve a la calle a 400 presos políticos. Al comienzo del otoño se legalizan las centrales sindicales, lo que provoca la dimisión del vicepresidente encargado de la defensa, teniente general de Santiago, que es sustituido por un hombre que deberá garantizar la neutralidad de las fuerzas armadas durante el proceso de reforma, el teniente general Gutiérrez Mellano. Por esos días se autoriza la bandera vasca, la Icurriña, en un gesto de buena voluntad que es contestado por los terroristas de ETA con un nuevo atentado. El 16 de noviembre se reúne el Pleno de las Cortes por el procedimiento de urgencia para debatir la ley de la reforma política. Dos días después, los procuradores franquistas se hicieron lo que se conoció como el Araquiri. Aprobaron la reforma por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Mientras el gobierno iniciaba la campaña para el referéndum, las fuerzas de la oposición seguían hablando de ruptura e incluso pedían a sus seguidores la abstención. Sin embargo, el 15 de diciembre, el pueblo aprueba la reforma por abrumadora mayoría. Suárez inicia entonces la segunda fase de su proyecto, consensuar una legalización de partidos políticos que siente las bases para unas futuras elecciones generales. Este es Santiago Carrillo, el hombre que en los últimos 40 años había liderado desde el exilio el Partido Comunista de España. Fue otro de los personajes claves de la transición y este es, en noviembre de 1976, el mismo Santiago Carrillo disfrazado con peluca para moverse libremente por el país. Don Juan Carlos, en los primeros tiempos de su reinado, había enviado un mensaje al presidente rumano Ceauchescu para que refrenara la impaciencia de su amigo Carrillo y le pidiera confianza en la actitud del rey. Pero, aprobada la ley de la reforma, Carrillo no quiso esperar más y convocó en Madrid una rueda de prensa. Santiago Carrillo, regresa. Dijo que llevaba meses trabajando en el interior del país y que se ofrecía para colaborar en una política de reconciliación nacional. Fue detenido, pero una semana más tarde salió sin cargos, regularizando así su regreso del exilio. Después hubo una larga y secreta entrevista con Suárez que prefería a Carrillo sentado en un escaño en lugar de a los comunistas manifestándose en la calle. La sintonía entre ambos políticos fue instantánea y un Carrillo, ya puesto al día por el eurocomunismo, entendió que para entrar en el terreno de juego había que aceptar la monarquía y la bandera nacional, olvidando la republicana. Colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central al lado de la bandera de nuestro partido que sigue y seguirá siendo roja la bandera con los colores oficiales del Estado. Bajo estas premisas y con vía libre del Tribunal Supremo, Suárez aprovecha las vacaciones de Semana Santa de 1977 para informar de que no hay obstáculo que impida a los comunistas legalizarse como partido político. La euforia en las calles fue un espectáculo en el que por primera vez desde la guerra civil las banderas rojas volvieron a ondear en Madrid. Este es Felipe González, Isidoro durante la etapa de la clandestinidad que en el Congreso de Suresnes, en Francia, había salido elegido secretario general del Partido Socialista. Fue el primer líder de la oposición con el que Suárez mantuvo una de sus entrevistas secretas en agosto de 1976. En diciembre de ese año y antes de su legalización, los socialistas celebran en Madrid con un despliegue de invitados importantes su XXVII Congreso que el gobierno no se atreve a obstaculizar. Ganan las tesis del sector moderado. No habrá ruptura. El partido se legaliza. Y en enero de 1977, Felipe González visita oficialmente el Palacio de la Moncloa que años después él mismo ocuparía. Estos son los llamados Siete Magníficos. Todos ellos ilustres políticos del régimen anterior, entre los que se encontraba el que luego sería líder indiscutible de la derecha, el gallego Manuel Fraga Iribar. El 21 de octubre de 1976, presentaron en Madrid su formación política, Alianza Popular, y dejaron claro que nacían con vocación de ser un partido de centro. Todos pertenecían a una derecha heredera del franquismo, pero respetuosa con el cambio democrático. Por su parte, los grupos demócrata cristianos y liberales, integrados en gran parte por altos cargos de la administración, son los que más cerca se sienten de las tesis del presidente Suárez, configurando en torno a él un partido, la Unión de Centro Democrático. Nacionalistas y formaciones, tanto de la derecha como de la izquierda más radical, acababan de configurar el mapa político que habría de presentarse a las primeras elecciones de la monarquía. Sin embargo, no todo estaba bajo control. Había sectores que querían impedir con la violencia la continuación del proceso democrático. A finales de 1976, los grupos revolucionarios 1º de octubre, Grapo, secuestran al presidente del Consejo de Estado y con ello se inició una espiral que culminó en la llamada Semana Negra de Madrid. El 23 de enero, terroristas de la ultraderecha matan de un disparo a un estudiante que se manifestaba en pro de una amnistía general. Al día siguiente, 24 de enero, muere otra estudiante que se manifestaba, esta vez por el disparo de un bote de huevo. Y mismo día, los terroristas del Grapo llevan a cabo un nuevo secuestro, el del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Pero es al filo de las 11 de la noche cuando se produce la mayor tragedia, la matanza de Atorcha. Tres terroristas de extrema derecha entran disparando en un despacho laboralista de la calle Atorcha. Cinco abogados resultan muertos y otros cuatro quedan malheridos en medio de un baño de sangre. El entierro al día siguiente constituye una auténtica manifestación de repulsa. La tensión que vive el país sube un grado más el día 28 cuando los Grapo asesinan a dos policías nacionales en el centro de Madrid. Me veo en el deber de comparecer ante ustedes para comunicarles cuál es la actitud del gobierno ante unos actos criminales. El sábado 29 de enero el presidente del gobierno se dirige al país a través de las cámaras de televisión española para tranquilizar a la población y asegurarle que el terrorismo no podrá impedir el proceso de reforma hacia la democracia que se ha iniciado. una convivencia civilizada. Dos semanas después, el 11 de febrero, la policía rescata a los dos secuestrados del Grapo y detiene a los principales líderes del grupo terrorista. El alivio que esto supone facilitará la labor del gobierno en la preparación de las elecciones. El último paso hacia la concordia lo dio don Juan de Borbón, padre del rey. El 14 de mayo, en la sala de audiencias del Palacio de la Zarzuela, un don Juan con la emoción apenas contenida renunciaba en favor de su hijo a todos los derechos a la corona que le habían sido transmitidos en 1941. Por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Todo por España, dijo entonces el padre del rey, resumiendo en esta frase el objetivo que dio su vida. La monarquía, contestó don Juan Carlos, será elemento decisivo para la estabilidad necesaria de la nación. A finales de mayo se inició la primera campaña electoral. España era una fiesta de mítines, carteles, visitas, camisetas. Pero más que los programas ideológicos, fue la imagen de los candidatos a través de las cámaras de televisión la que llegó claramente a los ciudadanos. Nadie duda de que la juventud y presencia de Adolfo Suárez y Felipe González sumaron muchos votos a sus dos formaciones, que fueron las vencedoras. UCD con 165 escaños y PSOE con 118. A ambos lados, Alianza Popular con 16 escaños y 20 el Partido Comunista. 11 escaños para los nacionalistas catalanes y 8 para los vascos. Junto a un escueto grupo mixto, completaban el hemiciclo del Congreso. El pueblo había votado y dejó fuera a los grupos extremistas, tanto del búnker franquista como de la izquierda más radical. En esta primera legislatura, el rey designó para la Cámara Alta a 41 senadores, según el privilegio que le daba la Ley de Reforma Política y que se quitó posteriormente en la Constitución, más escrupulosa respecto a la neutralidad política del rey. Se iniciaba la segunda fase de la transición. Conseguida la normalización política, había que encarar la grave crisis económica iniciada a principios de la década. El gobierno se empeñó en una política de negociación y consenso que cristalizó en los llamados Pactos de la Moncloa, firmados en este palacio el 27 de octubre de 1977. Era un compromiso entre todas las fuerzas sociales para contener los precios y los salarios, reducir una inflación que se desbocaba hacia el 30% anual y frenar el goteo de divisas que huían del país a un ritmo de 100 millones de dólares diarios. El siguiente paso del gobierno fue atender la cuestión regional. La represión de las diferentes culturas españolas durante el régimen de Franco había provocado en las comunidades históricas un resentimiento contra cualquier poder central difícil de erradicar. Había que ser generoso. Se concedió una nueva amnistía general que esta vez sí escarceló a muchos nacionalistas vascos. En el caso de Cataluña el gobierno se encontró con un apoyo inesperado descoillando por encima de los partidos y todavía desde el exilio Josep María Tarradellas se mostraba partidario del sentido común el señ catalán y defensor del rey. Ciutadans de Cataluña ya son aquí. Su regreso como presidente de la Generalitat de Cataluña el 24 de octubre de 1977 se consideró un éxito personal de Adolfo Suárez y una baza para la aprobación nacionalista del texto constitucional. Siguiendo con la política de consenso el gobierno inició un proceso para dotar al país de una nueva constitución la constitución de la monarquía. Cientos de colaboradores asesoraron a los siete políticos que redactaron el texto constitucional. 3.200 enmiendas presentadas y un último mano a mano negociador entre el vicepresidente del gobierno Fernando Abril y el número dos de los socialistas Alfonso Oerra. Temas a consensuar los de carácter religioso es decir aborto divorcio pena de muerte pero sobre todo fueron el derecho a la educación y la organización autonómica del Estado los temas de mayor enfrentamiento ideológico. El 21 de julio de 1978 el pleno del congreso aprueba la nueva constitución mientras ETA asesina en Madrid a un general y a su ayudante. Casi un 70% de votantes y casi un 90% de votos afirmativos ratificaron el texto constitucional en referéndum nacional el 6 de diciembre fecha que se conmemora desde entonces. Sancionada la constitución por el rey a finales de diciembre de ese año 1978 el presidente Suárez disuelve las cortes y convoca nuevas elecciones. Considera que ha terminado la etapa de transición y se inicia la de la consolidación de la democracia. Pero la transición no se había completado. En los cuarteles la foto de Franco vestido de militar seguía presidiendo los despachos. Cuando se legalizó el partido comunista dimitió por segunda vez un militar miembro del gobierno y sólo la intervención del rey frenó las críticas en el seno del ejército. Terrorismo y golpismo fueron realmente las dos bestias negras de la transición. Sólo en los tres primeros meses de 1978 ETA había asesinado a 31 personas. Cada paso hacia adelante que da el país es rubricado con un nuevo atentado de los terroristas vascos. Y cada uno de estos atentados aumenta el ruido de los sables entre sectores de las fuerzas armadas que por encima de la lealtad al rey mantenían su compromiso con un régimen surgido de la guerra civil. ¡Esta! 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 ¡Levanta la cabeza! ¡Parece mentira! En el entierro de dos policías asesinados por ETA los gritos de algunos militares contra el gobierno fueron la primera señal. ¡Esta! ¡Viva la cabeza! 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 La segunda sería a finales de 1978 cuando se desarticula la primera conspiración golpista conocida como Operación Galaxia. Se trataba de asaltar el Palacio de la Monclo secuestrar a Suárez y formar un gobierno de salvación nacional. Entre los conspiradores están Tejero e Inestrillas que, tras cumplir una pequeña condena, van a protagonizar en el futuro una acción de mayores proporciones. El riesgo de involución del proceso democrático es real. 1979 se inicia con elecciones. El 1 de marzo son las legislativas y el 3 de abril las municipales. En las primeras vuelve a ganar la UCD del presidente Suárez al PSOE de Felipe González pero en las municipales los acuerdos entre socialistas y comunistas van a dar a la izquierda las principales ciudades del país. Comenzaba el declive de Suárez. Ese año, 1979, la cuestión regional se enquistó. La Constitución no definía claramente la configuración autonómica del Estado español y al debate de los estatutos en las comunidades consideradas históricas, es decir, País Vasco, Cataluña y Galicia, se unen las demandas de los partidos nacionalistas surgidos en otras comunidades. La difícil negociación con los vascos se complicaba con un aumento de la violencia terrorista de ETA. Finalmente, el 25 de octubre de 1979, se aprueba en referéndum el Estatuto de Autonomía para Euskadi. Muchas heridas quedaban sin embargo por restañar, como se demostró en la primera visita oficial de los reyes a principios de 1981. Fue en Guernica donde un grupo de parlamentarios de R. Batasuna abucheó el discurso del rey. El servicio de orden, por favor, que retiren a los señores que no cumplen el reglamento. Este complicado proceso autonómico comenzó a desinflar la euforia democrática de los españoles. La afiliación a los partidos menguaba después de unos años de avalancha. La prensa traslucía el pesimismo y descontento por una situación económica que no mejoraba. Adolfo Suárez atravesaba sus horas más bajas. Pudo remontar en mayo de 1980 una moción de censura de la oposición pero no pudo frenar su bajada de popularidad entre unos ciudadanos que le acusaban de atrincherarse en la Moncloa. Las rivalidades personalistas dentro del partido y los intentos por desbancarle incluso descaradamente desde su propio gobierno le quitaban capacidad de acción y la presión aunada de la prensa, la oposición, la banca y por supuesto el ejército acabó con su resistencia. Es el 29 de enero de 1981 Suárez se dirige de nuevo al país a través de la televisión y anuncia su dimisión irrevocable en aras de la responsabilidad y no de la debilidad. Y me voy con el convencimiento de que este comportamiento por poco comprensible que pueda parecer a primera vista es el que creo que mi patria me exige en este momento. son las seis y veinte de la tarde del 23 de febrero de 1981 En el Congreso de los Diputados los parlamentarios votan la investidura de Leopoldo Ramos Otero como nuevo presidente del gobierno No Don Faustino Muñoz García Sí ¿Qué pasa? ¡Azló! 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 de 200 guardias civiles, entra en el hemiciclo y obliga a tiros a todos los presentes a echarse al suelo. Solo tres personas desobedecen. El todavía presidente en funciones, Adolfo Suárez, permanece firme en su escaño, mientras Gutiérrez Mellado, más en su calidad de militar que de vicepresidente, se enfrenta a las armas. Santiago Carrillo se queda sentado. Una cámara de televisión española que transmite a Prado del Rey la señal desde el hemiciclo, grabará la secuencia de los hechos sin que los asaltantes se percaten. Uno de los oficiales golpistas anuncia la inmediata llegada de una autoridad, militar, por supuesto, dice. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. Si la autoridad que hay competente, militar, por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos. Se establece el toque de queda desde las 21 a las 7 horas. El teniente general Milans del Bosch, en Valencia, sacó los tanques a la calle y decretó el toque de queda. El teniente general armada, el tercer conjurado, era supuestamente la autoridad militar que debía hablar en el Congreso, pero nunca llegó. Mientras permanecía secuestrada toda la clase política, con el gobierno a la cabeza y la incertidumbre se apoderaba del país, se creó un gobierno provisional de secretarios de libertad. El próximo movimiento de manos se mueve esto, eh. El rey contactó telefónicamente con todos los mandos militares, exigiendo su lealtad a la corona y a la Constitución. Y los medios de comunicación se volcaron en defensa de la democracia. En las instalaciones de Radio Televisión Española, en Prado del Rey, en Madrid, un grupo de soldados del Ejército de Tierra, con unidades blindadas y a las órdenes de un capitán. Fue de nuevo la televisión, el cordón umbilical, que unió al rey con su pueblo. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor, que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Pasada la una de la madrugada, en las pantallas, se pudo ver a don Juan Carlos, rigurosamente vestido de militar, en un mensaje grabado por la tarde, y que, tras muchas vicisitudes, consiguió llegar a Prado del Rey. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Fracasó el golpe de Estado. El Rey regresó a la neutralidad política prevista por la constitución en una monarquía parlamentaria. Y en la historia de España se volvía la página de la transición. La respuesta popular contra el intento golpista significó la mayoría de edad para la joven democracia española. ¡Libertad! 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 ¡Libertad